¡Venga! ¡Ahí va a dar! ¡Ya te he visto! ¡Ya te he visto! ¡Muy bien! ¡Muy difícil este sentido! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ya cambia ahí! ¡Todo por arriba! ¡Venga ahí! ¡Uh! ¡Todo más rápido! ¡Ya ha subido todavía! ¡Aquí! ¡Pero estaba seco! ¡Estaba seco, claro! Es que esto lo ha hecho muy bien porque se ha girado aquí a la izquierda y luego me tío la vida. ¡Está podido así subir! ¡Pero que no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Va! ¡A esta banda! ¡Helú!